¡Viene la pelota! ¡Arriba el balonazo! ¡De cabeza! ¡Arriba su gol! ¡Gol! ¡Por fin! ¡Por fin llegó! ¡Por fin llegó el hombre del gol! ¡Para ser nuevamente de esta historia una sonrisa! ¡Amigos de todo el país apareció Reynoso por la parte derecha! ¡Se le acababa el arco! ¡Se le terminaba la cancha! ¡Después del pivot perfecto que le hacía! ¡Ahí Barbosa apareció a Reynoso para mandarla a guardar! ¡Minuto 48 se moría la primera etapa! ¡Y Reynoso en Cochabamba hace que las alegrías se hagan diferentes! ¡Se hagan diferentes señoras y señores! ¡Aquí en el Capriles termina la primera etapa! ¡Pero tiene un tigre ganador! ¡Lo tiene en el derribador Reynoso lo hizo! ¡48 minutos! ¡Se terminaba, se moría el primer tiempo! ¡Y la alegría es Gualdineira! ¡Señoras y señores! ¡Se terminó el primer tiempo! ¡The Strongest! ¡The Strongest 1! ¡Aurora 0! ¡Aurora hinchada señor! ¡Oro y negro! ¡Son los colores! ¡Son los colores de mi corazón!